Muy buenas a todos Azul Cremas de Corazón Los quiero invitar a que bajen la app OneFootball Que nos estará patrocinando en estos videos La app 100% recomendada por Azul Crema TV Para que no se pierdan ninguna noticia y ningún marcador de su equipo favorito Si quieren elegir al poderoso Club América Simplemente lo tienen que hacer al bajar la app No se perderán de ninguna noticia, marcador Ni alguna actualización de su equipo preferido Sin más, los invito a descargar OneFootball La mejor app del fútbol mexicano e internacional Sin más, comencemos con el video Sin más, los invito a descargar OneFootball Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete!